El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria Hola, mi nombre es El Financiero, yo soy Yanet Ochoa, los saludo a nombre de Gerardo Flores, esto es Línea Monetaria y me acompaña Genaro Mejía. ¿Qué tal Genaro, cómo estás? Platíquenos, Genaro, ¿qué fue lo más importante que sucedió en materia financiera esta semana? Mira, en materia financiera siguen saliendo a flote las pérdidas por la crisis financiera. Mira, todavía hay mucha basura abajo de las alfombras de las empresas y de los bancos que hicieron trapacerías durante la crisis financiera. Acaba de salir un reporte internacional que es bianual, donde ya se incluye la información de 2008-2009 en plena crisis financiera, donde se revela que las empresas a nivel mundial perdieron el 5% de sus ganancias por fraudes. Y eso significa 2.9 billones de dólares, es una cantidad enorme de dinero pero además se saca que México es dentro de los 10 países que más fraudes cometió en las empresas y que más perdió por lo tanto. En América Latina estamos arribita, somos los número uno en fraudes empresariales y abajo nos sigue Brasil. Entonces ahí sigue saliendo la información sobre las pérdidas por los fraudes que se hicieron en 2008-2009. Además, hay muchos riesgos todavía por ver. Acaba de multar la autoridad europea a J.P. Morgan Securities por un mal manejo de los fondos de inversión y los recursos de sus ahorradores. Y dice, advierte, que todavía hay más bancos a los que están investigando y que van a castigar. Apenas vimos hace un par de semanas que pasó lo mismo con Goldman Sachs, que está siendo investigado por la Fiscalía de Nueva York. Entonces quiere decir que todavía no salen a flote todos los errores y todos los fraudes que se cometieron de las trapacerías que se hicieron durante la crisis financiera de 2008-2009. Esto es un tema que aunado a la crisis fiscal que vive en Europa está poniendo en grave riesgo a la economía mundial y hay un grave riesgo de una doble recesión. No sería este año, pero sí en 2011, donde habría una recaída en la economía de Europa. ¿Por qué? Pues porque están aplicando recortes de gasto muy fuertes y además están aplicando impuestos. Y cuando recortas el gasto y aplicas impuestos, lo que pasa es que la gente y las empresas no tienen para gastar ni para invertir y esto les estimula la economía. Estados Unidos es un socio comercial muy importante para Europa. Si Europa se cae verdaderamente otra vez, Estados Unidos tampoco le iría muy bien. Y eso nos pega directamente a México como un país que dependemos totalmente de Estados Unidos. Estados Unidos también tiene un problema muy fuerte de déficit fiscal y para ampliarlo, tarde o temprano, va a empezar por recortar gasto y aumentar impuestos. ¿Qué problemas tendría México? O sea, ¿en qué pegaría esto para México? Mira, si a los consumidores de Estados Unidos y a las empresas de Estados Unidos les aumentan los impuestos y les recortan el gasto en inversión, lo que va a pasar es que ellos van a tener mucho menos dinero para comprar. Y nosotros, recuerda, somos totalmente exportadores hacia Estados Unidos. Si los consumidores de allá no tienen dinero para comprar porque les están aumentando los impuestos y les reducen su nivel, su poder adquisitivo, entonces nuestro sector exportador, que es nuestro único sector fuerte en el país, se debilitaría y también nosotros volveríamos a caer junto con Estados Unidos. ¿Qué problemas, por ejemplo, en esto de la exportación? ¿Qué se podría hacer para solucionar toda esta dependencia, tanto a exportaciones como al petróleo? ¿Qué proponía? Pues hay varias cosas. Mira, de entrada, México es uno de los países más abiertos comercialmente. Tenemos tratados comerciales con muchos países importantes, con Japón entre ellos, pero son desperdiciados. ¿Por qué? Porque nuestro sector empresarial ha sido muy bizoño, solo se ha fijado en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es más barato exportar para allá, porque es un mercado que ya se conoce, porque ya es mucho más barato transportarlo y es un mercado muy, muy favorable. Pues es un mercado, es el principal mercado mundial. Digo, tampoco está tan mal, pero esa dependencia nos ha llevado a que si Estados Unidos le pasa un resfriado a nosotros nos da pulmonía, eso ya lo sabemos, pese a lo que haya dicho nuestro secretario de Hacienda del Catarrito. Y la otra manera de enfrentar esto es empezar a construir un mercado interno, que el nuestro es muy débil. ¿Y por qué es débil? Bueno, pues porque nuestro sector empresarial está deprimido, no hay crédito. Si no hay crédito, las empresas no pueden invertir y no se generan nuevos empleos, nuevas inversiones y no se generan mejores ingresos, mejor consumo y no pasa. Lo primero para mejorar el mercado interno es crédito, que la banca otorgue por lo menos 40% de crédito anual y no 13% como se espera que otorgue este año. Otra cosa, pues bajar los impuestos que están asociando a muchas empresas pequeñas y medianas y también a la clase media. O sea, la clase media mexicana actualmente es la más perjudicada por el lazo de impuestos que inició en enero del año pasado. ¿Están a México preparados si hay una recesión? México está preparado para una crisis financiera para volatilidad en los mercados, para caídas en los mercados, para caídas en el peso. Está preparado para resistir un buen rato eso. Pero para una crisis económica, es decir, otra recesión, no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya no tenemos fondos de petroleros fuertes, porque el ahorro del Banco de México se acabó, porque las reservas son usadas para determinadas ocasiones, en este caso para respaldar a nuestro tipo de cambio, de nuestra moneda, no tenemos económicamente, de manera interna, nada que hacer si ocurre una recesión doble en la economía mundial. Ok, muchísimas gracias, general. Gracias a ti. Muchísimas gracias, amigos del Financiero. No olviden visitarnos en www.elfinanciero.com.mx. Esto fue Línea Monetaria.